En dos grupos y de manera alternada laborarán los funcionarios del gobierno de la ciudad en semanas de Navidad y Año Nuevo para permitir el disfrute con sus familias sin afectar el servicio de atención a los usuarios. Esta es una iniciativa del doctor Juan Guillermo Zuloaga, alcalde de Villavicencio, donde en pro del bienestar social de los funcionarios se ha establecido como dos jornadas donde se permite que la mitad de los funcionarios comparta con sus familias el día 24, el día de Navidad, y la otra mitad de los funcionarios comparta el día 31 con sus familias. De esta manera se continuará cumpliendo con las jornadas de atención a la comunidad en los horarios ya establecidos. Donde se amplió el horario de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 6 y media, esto va a ser durante todo el mes de noviembre, los funcionarios están atendiendo este llamado y hemos venido recuperando esas jornadas laborales. Y para las fechas del 24 y el 31 se garantizará el servicio común y corriente y no tendremos ningún inconveniente para garantizar que todos los funcionarios presten la mejor atención durante estas fechas. Agregó el funcionario que cada día se trabaja para que los funcionarios ofrezcan un buen servicio, resolviendo oportunamente las solicitudes de la ciudadanía.